El toque por el centro, viene el disparo... ¿Cuándo está cobrando el tonto? ¡Gol! ¡Gol! Que se le termine escapando ese balón y con duda Se viene Vargas, pelota arriba para que pelee Rato defiende Cuba Intenta bajar la guarderas José Carlos, guarderas y se va a sumar ahora Y esperen al medio José Carlos Fernández, primero Buitrago Llega el medio para sumarse Rafael Guarderas Cerca Manzaneda, guarderas, Manzaneda, guarderas Y aquí Guarderas, se va a animar Guarderas pasó bien en la banda Y le esperó para que llegue... Ricardo Buitrago Para entrar El centro pasado, arriba El golpe de cabeza, cuidado Aquí va a aparecer Guarderas Le pegó en el camino Encontró Sotillo Sotillo esos minutos iniciales con esas salidas en falso Tal vez tú Pero ya no generaba por Municipal No hay nada O sea, errores de él Guarderas Va Guardera Manzaneda Esperando José Carlos Es el movimiento Pelota atrás Exigida Le queda para la derecha Guardera La respuesta por parte Sí, se va acercando Municipal Lástima que le queda justo para la pierna Que menos maneja Pero igual la intención es buena No No puede darle la dirección que quería Porque buscaba el palo puesto Bien Sotillo, atento ¿No? Y crédito para Guarderas En salida contuesta Primero Aubert De manos Me causa Me causa sonrisa, ¿no? El chido Reclamando que se adelanta Para cobrar el lateral El gato Cuba Aquí está Echemaite Se viene Tulio Echemaite Avanza Rosario Echemaite En la banda Adrian Sein Bien paradito Ahora Guarderas Para cortar Y para el Guarderas Acompaña Para intentar la contra Rasco Poca sorpresa de Rosario Para El contraataque Aquí roba muy bien Guarderas Pelea Guarderas Se quedó con la pelota Rafael Guarderas De los puntos altos de Muni Aquí está Lavandeira Pasawi Guarderas Y ha sido el cuarto gol De Pablo Lavandeira Que no anotaba Desde el 28 Escaterra Mira con Flavio Gómez Defiende a Ampuero Y aquí aparece Buitrago A la marca Casulo Aquí se recupera Casulo Fue a presionar Guarderas Un equipo obrero Este de Muni La pelota de Cuba En el medio Para cortar Reboredo Pelota larga Está Lavandeira Sale el Pato Sale el Pato Álvarez Sacó Marmerlón Se muestra Lavatón Por aquí Aparece libre Lavatón Con espacio Y con tiempo Para decidir La pelota Mandarla ahora Con Calcaterra Recuperó Eso Eso Bueno Ahora Los detractores En todo caso Tenían que ser Los que Los que lo mencionen Aquí está Lavatón Alfa Gm Plota de Guarderas Larga para la bandeira Aquí está Lavandeira En el medio Guarderas Para organizar Espera La pelota Buitrago Guarderas Comanda el ataque Aquí se viene José Carlos Pasó Guarderas Quedó cortita Casulo Volve a presionar Guarderas Y aquí está Lavandeira Se viene Pablo Lavandeira Guarderas Por el medio Buitrago Espera José Carlos En el área Guarderas Otra vez con Ampuera Vendrá el centro De Ampuera Para José Carlos Viene al centro Va defendiendo Garro 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 con Fuentes Velarde en primera Aneca El golpe de cabeza Va a llegar Garro Llega también Finalmente Guardera La puntea Pelota Fuera del campo Será de manos Hasta el costado Pero Reyes Con un despeje Que quedaba Medias Se viene ahora Buitrago El toque por el centro Viene el disparo Gol ¿Cuándo está cobrando El tanto? Gol 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 Sotillo Tiene que correr Al centro Después del compromiso Para marcar el tanto El cuarto del conjunto Edil Y ahora En el callao Cuatro Con seguridad El segundo asistente Espinosa Si levanta su bandera Haciendo mención A que había ingresado El balón Fuentes que va Pelasquez Fuentes Recupera Guarderas Buitrago Que lanza Que saca Dándole una mano Su compañero Seguinaria Para defender Buitrago Que va El toque Corto Guarderas Buitrago Se metió El medio Rabanal Buitrago Para enganchar Pasó Guarderas Le pegaron A Buitrago El centro Ahora Colombo Que la saca Será lateral Pelotazo largo Le queda José Carlos Buscando Guarderas Saca el rebate Guarderas Pinto Sin dar rebote Atrapa Recupera González Pico demasiado La pelota González No hay falta Le quita Lo que le fue Ínico Se viene Guarderas Levantó La pelota En el área José Carlos Que va El cabezazo Lleva Lo que afuera En esta cancha De media distancia Fue el 1 a 0 En el partido Con Juan Caio Exactamente Ganó 3-0 Cuidado 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 Espera Rodrigo Cuba Que va Aquí está Cuba Pasó Guarderas Espera Sucar Guarderas Le quedó Manzanero Con pases cortos Lograron llegar Por el centro Titín Aquí sale De su zona Cuba Para combinar Con Guarderas Sucar Participa Muy bien De espaldas Exacto Y es Pizarro Pau Alvaracine Con Ramir Buscaba El autopase Sacaba Medias Guarderas Cooperando En la mitad De la cancha Con la pausa Y una pelota Larga Es Rabanal Espera Sucar Sacaba Paico La intenta buscar Viene Guarderas Ahora es Al puero Hay un Segundo 45 minutos Más suelto Que ha entrado Con más fútbol Los 10 primeros minutos Si bien es cierto No es una jugada Directa Lo que La pierna izquierda Curva cerrada Seguramente Toque en corto Cocío Ahora la devolución Para meter el centro Pasado Viene ahora arriba La va sacando Guarderas Para pelear Quedó flores atrás Para el apoyo Se va ubicando José Carlos Metió el pelotazo Cambió ahora Para buscar a Guarderas La baja Guarderas Toca para la bandeira La bandeira El taconazo de la bandeira No llegaba La jugada Guarderas Que barre No hay falta No hay falta No hay falta Lo que no hay falta Se lanza Se lanza Se lanza ahora Llegaba Puede conectar De lleno Desde el fondo Será salida Para el poderoso El alto barrio Que ya encontró La paridad Y estaba Habilitada Porque acá Que está abajo En la pantalla Habilita De Melgar Virches Guarderas A la presión Melgar Miguel que no Guarderas que sí Wuitrago Va a pasar Wuitrago La espera Azúcar Wuitrago Le toca al medio Se equivoca Regifo Robó Guarderas La bandera José Carlos Asegura Con el Pajeme Fueron los dos Que más Minutos Sumaron para Cantolau En la bolsa Que había superioridad De Ambros En la última Contra de Cantolau Sin embargo No la manejaron bien Y se viene Desportivo Municipal Con Manzanera Entregando la pelota Ahora para Guarderas En el centro Espera José Carlos Viene el centro El rebote Cuidado Ampero Le queda ahora La bandera La bandera Para engancharse El rebate La bandera ¡Gol! ¡Gol! Armando Alfajeme Perseguido por Bailón Buena pelota Se marcó Por un costado Llegó Regalado Para enfrentar A Diego Armando Otoya Regalado Ahora con Alfajeme Pelota Al área Guarderas Guardera Guardera ¡Golazo! ¡Gritan Medil! Bujando Un golazo Dejando Sin ninguna Chance Al arquero De Subiana Municipal Municipal Uno Subiana Cero Guardera 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 Vino Guarderas Al primer palo En busca De la pelota Y la cambia Al palo Contrario Ya lo dejan Sin chance Tremendo Gesto Técnico Ahora Es el que más A bien Pero no le da Chance No le da Espacio Que eso es lo que Tienen que hacer Los defensores Lógico 1.545 Minutos ¿Cuánto más Se va a agregar Sergio Moreno? Uno más ¿Me dijo? Uno nada más Aquí está Álvarez Se pega Interrumpe bien En ahorita La cancha Armando Alfajeme La comunicación Con Guardera Con Alfajeme Se la tuviera Servía Salida ahora Con Calderón Abierto Estaba Salazar Este es Guarderas Superando Va Correa Pelota Sigue Pergo Surge Rodrigo Cuba La va a buscar González Llega bien Sela Le quedó La pelota A Guirino Rafael Guarderas Ante la presión De Divo Ramírez Y mira Lo superó 1 a 0 En Cuterbo Es por Rosario Señoras y señores Ataca La bandera Busca una El diagonal Va la bandera Piso el área La bandera Pelota abajo Gol de Guardera 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 Y la toca perfecta Acá está la repetición Y fíjate Y lo que es Lo que es Eric Delgado Si Eric Delgado No hace eso Este Y no pasa En el minuto Le enfría a la gente Y provoca Que con otra Otra temperatura Los jugadores Viene esta gran jugada De la bandera Acompaña y lo hace Si Eric Delgado No hace ese tiempito Que es importante Es importante Hubiera terminado 1 a 0 Este gol es fatal Para cuando uno Estaba dirigiendo Un equipo Es terrible Imagina Se termina Ya el primer tiempo Y la diferencia De dos Claro Pero acá Pero acá La guardia La pelota larga Aquí está Y Dino Defendía Gros Müller Mesarina Joaquín Aguirre Guarderas No pudo Camarino Va Rafael La tiene Guarderas Guarderas Para buscar Aguirre Sigue Junior Aguirre Mesarina La marca La marca de Antonio González Recupera Universitario Rafael Guarderas Mesarina Es uno de los Amonestados En el partido La tiene González Equivoca También Valencia La recupera Christopher Guarderas La salida De Rafael Para Universitario La tiene Guarderas Gros Müller Guarderas De nuevo Joaquín Aguirre Que se suma Por el costado Ven en casa Antonio González Guarderas Gros Müller Guarderas La mueve La U Guarderas La pelota Viene para Alemano El partido pendiente Por la jornada 4 El torneo clausura Hasta el momento No hay goles Cero Para Universitario Cero Para Sport Huancayo Abajo No deja pasar De nuevo Para robar Juan Diego Gutiérrez Duque Lanto Guarderas Yosimar Vargas Otra vez Para Guarderas Va Guarderas Para descolgarse Guarderas Con la coja Aquí Polo La tiene Polo Se muestra Rafael Guarderas La maneja Guarderas En el medio Du Lanto Asco Es que trata De iniciar Una presión Guarderas Juan Diego Gutiérrez Va Universitario Guarderas La pide De nuevo Es el que maneja Esta salida De la U El cambio Que viene Para Edinson Flores Tiene que pasar La lateral La tiene Edinson Flores Le pasa Chávez Flores El que volvió A taparlo Es Omar Fernández Le deja el espacio A Reiner La aseguran Con Montaño Ahora si Para Reiner Había regresado Un poco Reiner Volvió bien Juan Diego Gutiérrez Que físicamente Debe ser De los más Marcio Valverde Que dejó Y la tiene Barcio Valverde Y la movió Para Sarmiento Ahora para Retamoso Antonio González Guarderas Y viene la última Modificación En Universitario Brainer García Carando Para presionar Salió el colombiano Con Guarderas Otra vez Para Brainer García Tratar de ocupar El espacio Le da un Más Más Y Chávez Responde Cuando Justamente Siente Ese Golpe Tocaba Siucho Con Guarderas Apoya Viene La UCA El próximo Miércoles Va a jugar Contra Universidad Católica En ese Plantel Que tiene El uruguayo Exalianza Lima Walter Ibáñez Católica Que está En posición De vanguardia Del fútbol Chileno Avanza Guarderas Se va Incorporando En otra Larga De Chávez Toño González Se quería apoyar Con Guarderas Se va Acoplando García La deja Ahora con Raúl Flores Quería Guti Rafael Guarderas Se planta Rafa Guarderas Tocando Pablo Balín Viene Balín Acompaña A Gorga Guardera Le roba La pelota Al once Se enoja Gutiérrez Con la noche Te hizo un gran esfuerzo Ampuero Pelota Estrabada Para Rafa Guarderas Se hace Del balón En siete Del complemento Duarte Que hoy La prensa Peruana Lo daba Como titular Ampuero Salida De Romero Para Universitario Guarderas Trata de asumir La conducción Quiso jugar De una Rebotó Enziucchi Pelea La dividida Con Millán La volvió A ganar Guarderas La toma García Antonio González Christopher La tiene Christopher Y ahora Guarderas No se integra Todavía Aguirre Guarderas Para Darre Ay Ay Se animó Guarderas A Darre No tiene a quien Pasar Pero el encuentro Claro Y dispara Al arco Pasó cerca Millán Millán Para Dani Chávez Arriba García Se sintió Aguirre No Si Porque hizo Mucho Fuerzo En la Juego Anterior Se le Trabo La Pelota Y Se ha Sentido Guarderas Buena Jugada De Rafaela Tiene Guarderas Guarderas Para Quiñones Bandera Va A cancha Otra vez Con Antonio Tocando Universitario Avanza Guarderas La pide Flores Habilitado Alemano Viene Alemano Viene Viene con el hombre De León Que le viene cerrando Loreja Flores Buena pelota Alemano Bien Muy buena pelota Húndelo Mirá Ahí está Cruzala Es para pegarle La pone Gros Müller La busca Universitario Devuelve Cuidado Con el rebote Guarderas Tapó Cisneros El bote Antes que del bote Ya está La mano Al arquero Para sacar La pelota Al tiro De esquina Muy bien Cisneros Bien Después Que recurren Al arquero Para que pueda Rechazar Romero Ganó Romero Antonio González Rafael Guarderas Carlos Gros Müller Guarderas Quiere explicar Flores Edinson Flores Viene 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 Centro Ahora La U Tó González Que venía acompañando Anote el gol Y pone Ventaja Universitario Tremendo Pase de Guardera Puma Si Buen pase De Guardera No Al D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!